Hola, soy Laura Núñez Y yo, Luisa Ponte Nosotros hicimos un semestre de cambio en el programa Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cartagena En él, tuvimos la increíble oportunidad de ser panelistas en la Factoría Cultural de Murcia Presentando un proyecto que realizamos como estudiantes internacionales de la AETSAL Al igual, conocimos nuevas metodologías de trabajo Aprendimos nuevas herramientas Reforzamos la parte técnica de la arquitectura Y por supuesto, tuvimos la oportunidad de ver y vivir la arquitectura que estudiamos desde nuestra casa Por lo tanto, esta experiencia fue fundamental para fortalecer nuestras herramientas Al proyectar y crear nuestra oficina de arquitectura Al cuadrado de arquitectos Fundada junto con otras dos personas Luisa Arango y Alex Espinosa Tanto fue así Que gran parte de lo vivido Fueron las bases del proyecto que como oficina Ganamos en un concurso público de arquitectura Cuatro meses después El corredor del río Cali Ahora somos un taller de arquitectura colombiano con reconocimientos nacionales e internacionales Con los concursos hemos impulsado la oficina y estructurado un taller horizontal Que creen la práctica abierta y colectiva acompañada de profesionales tanto de arquitectura como de otras dependencias motivados a mejorar la calidad del espacio Optimizando e integrando recursos que ayuden a generar una arquitectura limpia, sensible e innovadora para todos Desde la relación entre la arquitectura, la ciudad y el paisaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!